Hola amigos de Youtube, ¿cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo vídeo del Good World Ascension en la parte número 2, estamos en las cloacas y bueno, antes de nada quería deciros que me habíais dicho en los comentarios que lo queréis en 2.0 Voy a intentar grabarlo en 2.0 a ver si me deja el ordenador, sabéis que me estaba troleando muchísimo, no me deja el Sony Vega renderizar los archivos de la cámara, los que grabo con la cámara para ponerlos en 2.0 Entonces voy a intentar que me deje, en teoría estoy grabando con la cam, a ver si la puedo poner o no la puedo poner, luego ya cuando tenga que renderizar el vídeo lo veremos a ver si me ha dejado ponerla o no El hijo de la reina de las furias llevó esta noche al mundo, es el marcado de las profecías, ¿cómo puede ser? Un padre consideran un fracaso a alguien tan joven, vale, pues no se sabe como un padre puede... Ah vale, mira, hay que subir por aquí A ver A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vale, 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 por abajo Vale, que puede saltar y todo Ya no me acordaba de lo que Grato podría... Mirad, furia Ven aquí, furia Quiero matar a la primera furia, en serio Para moverte, esto es como un pequeño tutorial, como ya sabéis en todos los Goods of War, yo digo Goods of War, ya lo sabéis Siempre me decís, Bartolo es God of War Está igual, yo digo Goods of War Que me gusta más Uy, va el pájaro, que cabrón Arriba Goods of War Vale, he abierto la vida para nada Me habíais dicho en el primer capítulo que me había dejado un cofre Y no me he dado ni cuenta de que me había dejado un cofre, pero bueno Vamos a pillar todos los cofres Que cuando nos den 3000 orbes ya vamos a poder mejorar las espadas, que ya lo he visto Uy, va, venís aquí Eh Wow, wow, wow Epa, epa, epa Ven aquí Espero que te guste esto Wow Que pasada Pilla Toma, toma Toma Contra la pared Que sádico es Kratos Como me encanta, me encanta A ver, por aquí no hay nada Ah, mira, una piedra de ámbar Acabo el juego para utilizar este objeto Ah, es un objeto secreto Y una de las cosas que me encanta es que Kratos Dios, se le ve ahí todo sangriento Se le ve ahí, buah Lleno de sangre cada vez que Oh, eso mola A ver Ahí Guardando y ahora va andando Vamos Kratos, porque vas andando Ah, vale, escena Ah, no, no es escena Joder, que graficazos Creía que era una escena Aquí tiene que haber algo seguro Ah, no ¡Eh! ¡Meca! Cabrones ¡Meca! 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 ¿Por qué tengo unas espadas ahora en el círculo en vez de cogerles? ¿Por qué? ¿Una espada? ¿Por qué tengo una espada ahora? ¿Mira? ¡Guau, guau, guau! ¿Cómo pilla? ¿Cómo mola? ¡Y estoy de sangre! ¡Guau! ¡Qué de sangre! ¡Qué guapo! ¡Guau! ¡Venga, mecha, 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 mecha! ¡Ven para acá! ¡Guau! ¡Ah, le parto por la mitad, por la mitad, le partió! ¡A tomar por culo! ¡A tomar por culo! ¡La garita! Ah, vale Es que ahora engancha así los objetos Con la cadena Está bien, está bien Mola, mola Lo han mejorado, está guapo ¿Qué he cogido? No tengo ni idea que he cogido, pero... Pues nada No sé para qué era, vamos a coger la vida Que nos han quitado bastante vida esos bichos Venga, tiramos de esta Una especie de arpón, ¿no? Por lo que estoy viendo, a lo mejor para pincharle en la mano o algo Ya veremos, a ver Es una especie de arpón, no sé, no sé No sé qué pasará cuando le tires arpón al bicho Me he pagado Hostia, es un troll ¡Un troll! ¡Muaca! ¡Custionado! Tranquilo, troll ¿A ti te puedo enganchar? ¿Por qué tengo esa espada en vez de cogerles ahora? ¿Por qué tengo esa espada en vez de cogerles ahora? ¡No sé! ¡Pero no sé! ¡Muaca! ¡Muaca! ¡No sé! ¡Muaca! 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 ¡Vamos! ¡Júcer! ¡Cómo mola! ¡Cómo mete el troll este! ¡Dios! ¡Kratos, qué bestia, qué sádico eres, tío! ¡Qué sádico es nuestro señor de la guerra, el dios Kratos! ¡Qué ganas tenía de volver a jugar a un puto good old world, chaval! ¡Qué putas ganas, en serio! Vale, eso no tiene mucha complicación, supongo, porque será subir por aquí y engancharse. Y llegar hasta el otro sitio, ¿no? Supongo. Vale, hemos llegado, R1, tenemos... Ya casi tenemos para mejorar las espadas, casi, casi. ¡MECA! ¡Ah, vale! Que me puedo impulsar. ¡Bua! ¡Hostia, si este! ¡Gloria al Olimpo! ¡Soy libre! ¡Sí, mira qué fuerza te han dado a los dioses! ¡Venga, otra vez el bicho este! ¡Guau, quédate! ¡Guau, el Kratos! ¡Guau, cuidado, cuidado! Ahí tengo que saltar cuando hace eso. ¡Me pillo! Ha pillado eh, ha pillado eh. Buah, te vi a estrellar ya contra la pared. ¡Que voy eh! Eso ha dolido eh, eso ha dolido. Meca. ¿Que vas a hacer? ¿Que vas a hacer? ¡Soltadme bichos! Me sudan los huevos. Vamos que tengo la potencia de las armas. Ahí va. Quería que le tenía que dar en el brazo. ¡Joder! ¡Solta! Ahí está. Ahí está. Venga, ahora al otro lado. No. Te voy a volver a estrellar eso. A ver si pillas, pero bien pillado ya de una vez. ¡Vamos Kratos! Estás desmacrado, tío. ¡Que grandiosísimo es Kratos! ¡Buah! ¡Que grandiosísimo es Kratos! ¡Buah! A matar los bichitos. Mira mejor las espadas, pero espera. Primero esto. Vamos, dime cómo te sientes. Loro desbloqueado. No sé si estará la campuesta, pero mando un loro. Dime cómo te sientes, loro de bronce. Puto bicho. ¡Uh, oh, oh! Te voy a matar. Esta es mi oportunidad. ¡Uff! Es que no sé por qué tengo la espada ahora esta. Pero bueno, da igual. Si tengo la espada es por algo. Espérate, vamos a registrar todo bien. Vamos a mejorar las espadas. A ver, las espadas se mejoraban aquí. ¡Mejora! L1 más X, mantén pulsado. Vale. A ver. ¿Eso para qué es? ¿Eso para qué es L1 más X? A ver, a ver, a ver, a ver. Me lo explique, me lo explique, me lo explique. Vale. Pues no tengo ni idea. ¡Uff! ¡Olé! ¡Mira esto! ¡Qué bueno! Vale, por aquí no hay nada más. Pues nada, seguimos adelante. Hemos vuelto a matar otra mano. Que sinceramente no sé ni de qué será. Si es un titán o qué coño puede ser. A ver. A ver, Kratos. Un pelepato de sangre. A esfriar o torturón. Encienda su carne. Y su esqueleto hasta con... Los oscuros nudos de la prisión. Vale, perfecto, perfecto Sin problemas Seguimos adelante Y a ver que nos encontramos ahora La furia Joder Esta furia de mierda, en serio Anda, mira Mira, que fácil Esto me suena A bicho Adentro Fácil Fácil, fácil Bueno chicos, me ha trolleado la cámara Ya la habéis visto Se ha quedado pillado durante un buen rato en el juego Me ha saltado la capturadora No sé por qué, no tengo ni idea Me está trolleando Lo dije que a lo mejor me podía trollearlo de la cámara Se me acaba de cortar Así que voy a acabar aquí este capítulo Voy a ver qué es lo que le pasa a la cámara A ver si podemos seguir haciendo más capítulos en 2.0 A ver si he podido ponerlo en 2.0 Eso de primeras Y nada gente Nos despedimos ahora en el segundo capítulo del Good War Y no sé si esta misma tarde tendréis otro capítulo Eso ya lo veremos O si ya mañana tendréis el tercer episodio Así que nada Un saludito Y hasta la próxima Chao